Come back, come back to love, un imputo Yo solo quiero hacer, los sueños, ven y caer Dale la vuelta al mundo, dale la vuelta al mundo Creo que puedo alcanzarlo, que se lo puedo tocar Creo que puedo alcanzarlo, que se lo puedo tocar Somos vida, somos vida, somos vida Creo que puedo alcanzarlo, que se lo puedo tocar Come back, come back to love, un imputo ¡Suscríbete al canal!